Hasta que den las 12. Hemos convocado nuevamente a Viviana Beigel, de la querella por el caso Chacón, porque hay novedades tras las distintas pericias que se estuvieron realizando en zonas que habían apuntado algunos testigos, y además porque el próximo martes se espera que haya resultados concretos, que lleve a manera de informe el cuerpo médico forense que estuvo trabajando, y porque nos estamos acercando a un tramo final, se diría, acercándonos a la sentencia, ¿será así? Viviana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, y con muchas ganas de saber novedades sobre el caso Joana Chacón. ¿Nos vamos acercando a que se haga justicia? Sí, vamos llegando al final del juicio. Ya hasta a esta altura del juicio tenemos mucha prueba recolectada en relación a la responsabilidad de Mariano Luque. Nosotros estamos convencidos que es el responsable del homicidio, y todos los testimonios van en ese camino. Así que, bueno, esperando los resultados de las pericias, y tenemos próxima audiencia el 30 de octubre. Además, ustedes pidieron también pericia psicológica y psiquiátrica, y me parece un tema sumamente importante para Beatriz Chacón, porque tantas veces hablamos de la violencia de género, y por ahí se cuestiona mucho a las mujeres cuando en realidad lo que no se conoce es si están en una situación de sometimiento y forma parte de esa situación de víctima, ¿verdad? Sí, eso ha surgido del juicio en casi todos los testimonios que hablaron sobre cómo declaró Beatriz y por qué el cambio de su declaración durante el tiempo que transcurrió desde el hecho hasta el 2015. Y surge específicamente de la pericia psiquiátrica que se le hizo en su momento, que ella estaba en una situación de sumisión y dependencia absoluta, desde todo punto de vista, ¿no? Porque recordemos que estos chicos Chacón fueron chicos muy abandonados, chicos que no tenían que comer, que Beatriz desde los 9 años tuvo que trabajar para mantener a sus hermanitos, y que realmente lo que encontraron en la finca Curayanca fue comida, pero bueno, un testimonio es muy claro en eso, una de las compañeritas de Joana dijo que en la casa del padre biológico los chicos no comían, pero en la casa de los Curayanca eran abusados. Entonces realmente estaban en una situación tremenda porque Beatriz tenía que contemplar su propia subsistencia y la de sus hermanos, y la única posibilidad que tenía era en la finca Curayanca de poder comer. Entonces realmente esa situación la llevó a tener que decir cosas que quizás no eran verdad, pero que ella necesitaba para no perder esa posibilidad de comer. Se entiende. Junto con sus hermanitos. Y realmente, bueno, la situación de sometimiento se demostró a través de esa pericia psiquiátrica. La psiquiatra fue muy clara cuando declaró en el juicio y dijo que cuando Beatriz pudiera liberarse de ese sometimiento iba a poder decir la verdad, y fue así. En el 2015, cuando ella se va de la finca y se va a vivir con su madre, forma una nueva pareja y tiene hijos, puede decir la verdad, qué es lo que ella presenció y cómo asesinaron a su hermana. Así que bueno, realmente nosotros estamos absolutamente convencidos de la responsabilidad de Mariano Luque en el homicidio, porque Beatriz lo declaró muy claramente. ¿Y cuándo tendrán los resultados de las últimas pericias? Me imagino que no inmediato, teniendo fecha para el 30. El martes 30 suponemos que vendrán los peritos nuevamente a declarar sobre el estado actual de Beatriz, porque nuestra idea era poder entender la diferencia entre aquel momento de su primer declaración y la actual, cómo ella ha podido superar todo ese sometimiento y esa dependencia para poder hablar. Eso va a ser el martes. Y también se ha citado a peritos para que puedan decirnos respecto de esos huesos que entraron en la finca Curayanca, de que si son humanos o si son de animales, porque la verdad a nosotros nos llamó mucho la atención que entre esos huesos había una falange y nosotros particularmente no somos ni médicos ni zoologos ni nada de eso como para entender qué tipo de animal podría tener falange. ¿Y les llamó la atención también el hecho de que se siguieran haciendo allanamientos y que a último momento aparecieron más testigos? A nosotros no nos llamó la atención. Nosotros creemos que el juicio es una instancia de valoración y de producción de pruebas y que justamente lo que esperábamos era que vinieran más testigos y que aportaran nuevos elementos que nos permitieran descubrir la verdad. La verdad que para nosotros es muy importante que hayan comparecido todos los testigos que han comparecido, que se hayan aportado todos los datos que se están aportando y el trabajo del Tribunal Oral de la Cámara del Crimen ha sido impecable porque realmente ha producido toda la prueba que no se produjo en la instrucción. Y bueno, para nosotros es muy importante el trabajo que se está haciendo actualmente en el juicio. Bien. Bueno, ya creo que con estas pruebas vamos cerrando la etapa de testimoniales, nos vamos acercando a los alegatos, ¿no? Para llegar a la sentencia, ¿es así? Sí, sí, ya no queda mucho por producir por parte de la prueba, así que si estamos cerca de los alegatos y la sentencia, que calculo que serán los primeros días de noviembre. Bien. Bueno, por fin la provincia de Mendoza y el país está atento a lo que ocurra después de tantos años, ¿no? Que se haga justicia tras la desaparición de Joana Chacón siendo una jovencita. Y es importante también, Viviana, el movimiento que generó a nivel popular, ¿no? Cómo la comunidad fue aportando datos, cómo fueron apareciendo distintas personas en Lavalle contando situaciones. Y nadie, nadie ha dicho, dentro del juicio, y hablamos nosotros en los medios de comunicación, cada vez que hablamos con alguien de Lavalle, apunta directamente a Luque, ¿sí? Nadie lo defiende, salvo su familia. No, no, nadie lo defiende, solamente el padrastro y la madre han sido los únicos que han intentado defenderlo, pero incluso de sus propias declaraciones se desprende también ciertos indicios de culpabilidad de Mariano Luque. Así que nosotros estamos muy agradecidos con la comunidad de Lavalle y sobre todo destacamos la importancia que ha tenido la movilización que en su momento realizó Silvia Minol y que continúa en ese camino y ella nos continúa acompañando en el juicio porque la verdad que eso llevó a que hoy estemos en este juicio, que de otro modo quizás es gente que queda en el olvido y que nadie se preocupa si no hay movilización de las comunidades y no sé, además los medios, ¿no? Los medios que han permitido que esto se conozca. Bueno, Viviana, un placer como siempre dialogar con vos y ojalá que el próximo martes tengamos resultados interesantes para poder seguir avanzando en este caso y llegar a la resolución concretamente. Muchísimas gracias. Esperamos que sí, esperamos que sí, que sea justicia por Luana. Así es, hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego. La doctora Vivena Beigel, ella forma parte de la querella en el caso de Joana Chacón. Recordemos, hace seis años, ¿sí? Que no sabemos nada de ella y hay testimonios concretos de su muerte y es por eso que en esta ocasión se está esperando ya llegar a los alegatos y posteriormente a la sentencia. Tiene un único imputado que es Mariano Luque. Hasta que den las 12. Gracias. 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 Gracias.